El equipo estatal de tiro deportivo reanudó la acción en su campamento de forma reciente, luego de haber respetado el periodo de confinamiento establecido por las autoridades sanitarias, mismo que le costó poco menos de seis meses de suspensión de actividades a más de 20 atletas de esta disciplina. Mientras tanto, el entrenador Blas Ruiz, encargado de este equipo y su cuerpo de colaboradores, siguieron muy al pendiente de los jóvenes tiradores para asignarles trabajo desde casa, y es que gracias a los esfuerzos de los atletas y coordinadores, fue posible para ellos trabajar con el rifle en sus hogares, para pulir ciertas técnicas de estática y de tiros en seco, además de una nutrida carga de trabajo teórico para todos ellos. Blas Ruiz, entrenador del equipo, nos habla al respecto. Ya en el regreso, el equipo estatal de tiro deportivo decidió dar por finalizado el ciclo anterior que incluía la participación en equipo en los Juegos Nacionales, pero al no realizarse la edición 2020, optaron por hacer borrón y cuenta nueva para empezar con la preparación desde cero. De igual manera, estos atletas y entrenadores siguen adaptándose a la nueva normalidad, haciendo los esfuerzos posibles para garantizar la integridad física y de la salud de todos los que conforman este equipo. Con imágenes y información para RSG Deportes, informó Gabo Martínez.